¿Por qué no tenemos autoridad? Los compañeros en distintos lugares de esta manifestación, Martín Altamirano está en una de las partes ahí en la Plaza de las Tres Culturas, Antonio Melgoza también está en otro sitio de la ciudad y Eduardo Gómez en otro de los puntos que creemos que pueden ser conflictivos. A ver, tenemos a Antonio Melgoza, Antonio Melgoza, ¿en qué parte te localizas? Buenas tardes. Detrás del contingente del CCH me parece que es ascapotzalco. Como podrás ver tienen una especie de tanqueta que hicieron ellos, son del CCH Vallejo. ¿Estás caminando en este momento, Antonio Melgoza? Estamos justo saliendo de la Plaza de las Tres Culturas sobre Eje 1 Norte. Justo vamos saliendo de apenas. ¿Van en dirección al Eje Central, me imagino? Así es, vamos justo en dirección al Eje Central. ¿Estas personas se van en este momento marchando? ¿Un cálculo, un estimado? Al menos en este momento, en la parte del contingente del CCH, yo calculo unas 200 personas, solo en este contingente. ¿En este contingente, el grupo duro de los organizadores de la manifestación, los históricos del 2 de octubre? En este en el que estoy yo, precisamente no, ellos están un poquito más adelante. Justamente me estoy dirigiendo para ese punto. En este momento donde tú vas marchando, en el Eje 1 Norte, ¿hay ya vandalismo, hay actos de violencia, hay pintas? ¿Qué es lo que está haciendo la gente o solamente van manifestándose con gritos y expresiones propias de este tipo de acontecimientos? Justo te voy a señalar uno, te voy a señalar uno. Es uno de los anarcos, pero los del CCH ya están pidiendo que lo detengan. Este... Casi nos escuchamos. Perfecto. Es en la parte en la que estoy. Justo estamos... O sea, no llevamos ni 5 minutos de la marca en realidad. Ya están aventando cosas, o un refresco me parece que aventaron. Muy bien. Bueno, vamos... Aquí ya está el primer enfrentamiento. El enfrentamiento, efectivamente, entre quienes quieren, pues, replegarlo y los que están en la marcha. Hay ahí palabras. Lo que dijo el encapuchado es, no te metas conmigo. Básicamente aplicó el, no sabes quién soy. El chavo me parece que es estudiante. Disculpa, ¿qué fue lo que te dijo? Pues sí, me estaba diciendo ese güey que él se puede manifestar como quiere, que yo no me meta. ¿Ustedes, eres estudiante? Sí, estoy en la... ¿Cuál es su pedido con la gente que está haciendo este tipo de marchas? Que se está manifestando de esta forma. Pues que es una remembranza pacífica de una tragedia que ocurrió en el 68 y no es pretexto para andar haciendo, pues, esta clase de actividades. Al final de cuentas se ve mal. Vale. Muchas gracias, amigo. Claro. Bien, pues ahí lo tenemos. Van 5 minutos de la marcha, si acaso. Y ya comenzaron los primeros enfrentamientos. En este momento no se ven todavía los famosos cordones de paz del señor Andrés Manuel López Obrador. Esperemos que más adelante se vean. ¿Quién tenemos? Al Lalo. A ver, déjeme decirle que tenemos ahora ya en la comunicación a Eduardo Gómez. Lalo, buenas tardes, ¿cómo estás? Así es. Estamos viendo las imágenes de Eduardo. Nuestro compañero Eduardo Gómez es el responsable de la página La Otra Opinión. Lalo, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Espero que nos escuchen. Estamos transmitiendo aquí sobre Flores Magón, aquí sobre el corredor, el eje central. Aquí podemos ver que todavía la gente sigue así concentrándose. Aún la marcha ya empezó, mientras siguen llegando varios contingentes de otras personas. Siguen llegando gente que dice aquí que es MAES. Podemos ver aquí de este lado. Y más hasta atrás todavía siguen saliendo otros contingentes que igual son estudiantes provenientes de las universidades como la UNAM, el IPN y la UAM. Así es, Ricardo. Pero aquí seguimos transmitiendo. Ay, Eduardo. ¿Ya hay presencia de estos grupos anarquistas? Así es, efectivamente. Acerca, apenas hace como unos dos minutos precisamente, un grupo de jóvenes encaró a un sujeto que empezó a pintarrajear una de las paredes de algún edificio por acá, cerca por esta misma avenida. El sujeto amenazó al joven que le estaba diciendo que no aceptaba ese tipo de acciones en la marcha. Y fue un pequeño enfrentamiento que se dio y acabó de manera pacífica. Hay también, pregunta Eduardo, ¿hay ya estas vallas humanas de las que habló la autoridad hace algunas horas? Como te comentaba, todavía estamos aquí. La marcha apenas va empezando. Todavía no llegamos al lugar donde se encuentran las vallas que ha colocado el gobierno de la Ciudad de México. Le deseamos éxito. Gracias. ¿A quién tenemos? Don Martín Altamirano. Martín Altamirano, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, buenas tardes, Ricardo. Nos encontramos aquí frente al contingente del Frente Popular. Hasta el momento acaban de pasar también el contingente de los estudiantes del Colegio de Ciencias Humanidades. Y había presencia de un tanque que estaba hechiza. Se espera que a cualquier momento avance el contingente del Frente Popular, Ricardo. Martín, ¿ya hay contingentes o ya hay jóvenes anarquistas causando destrozos en esta parte donde tú estás? Hasta el momento no tenía presencia de anarquistas, Ricardo, o de grupos de choque. Sin embargo, hace unos momentos había una camioneta de la Comisión de Derechos Humanos con varios grafitis en la parte de ella. Hasta el momento, el único contingente que ha avanzado ha sido los estudiantes de CCH y el contingente del Frente Popular se encuentra aquí frente a la zona ecológica de Tlatelolico, Ricardo. Gracias, Antonio Melgoza, de Contrapeso, ciudadano Otoño. Sí, mire, van enfrente exactamente de Bellas Artes. Este es el Palacio de Bellas Artes. Mire, ahí están ya las vallas. ¿Son vallas de quiénes? ¿Quiénes eran esos que además parece que los uniformaron, no? Sí, son los funcionarios. Son los funcionarios públicos. No, bueno, es verdaderamente el ridículo. Esto fue una gran farsa. Mire, todos están uniformados además. No, bueno, esto fue verdaderamente un montaje. Mire, está bastante claro que, gracias, Toño, estamos viendo las imágenes. Está bastante claro que esto fue un montaje, sí, que para hacer aparecer como, pues, de una gran responsabilidad a los ciudadanos mexicanos, a los empleados. Mire, ahí lo sacaron a todos. ¿Quién va a pagar las horas perdidas de estos? No, bueno, no tienen madre. Esto es verdaderamente una gran farsa. Pues sí, ahí está. Bueno, vamos a... Queda muy claro, ¿no? Sacaron a todos los empleados de la Ciudad de México, los uniformaron con un pantalón de mezclilla y una camisa blanca, que es el equivalente a los halcones, ¿no? Eso es lo que hicieron en el 68 y en el 71. Entonces, bueno, pues estamos viendo la misma farsa, la misma estrategia para no sacar a la policía, sacan a los trabajadores. Esto nos confirma que los vándalos, pues, son parte del gobierno. El gobierno los echa a caminar y luego los repliega para sacar a la gente y decir, la gente replegó a los vándalos. No mames. Es verdaderamente de risa loca, ¿no le parece?